De Gea, en el centro de las miradas en una sesión sin reina. El portero más veterano de la selección no ha podido entrenar con el grupo a causa de unas molestias en las cervicales. David De Gea y Saúl son los únicos jugadores que tienen a sus padres en Krasnodar. Al portero el apoyo familiar le ha ido bien tras el error cometido frente a Portugal, pero desde el vestuario destacan la entereza del meta y la confianza que mantiene en sí mismo. Hoy los titulares han vuelto al trabajo tras el día libre que les concedió Fernando Hierro y todas las miradas estaban puestas en el portero de la selección, que es objeto de debate ahora mismo. A nivel interno no hay duda si David De Gea seguirá siendo el portero de la selección. De Gea entrenó con el grupo con normalidad y en cambio el que no lo hizo fue Pepe Reina, aquejado de unas molestias cervicales. En principio las molestias del meta no revisten gravedad y mañana estar estar ya trabajando con sus compañeros. Reina no pudo entrenar con sus compañeros, pero igualmente salió al campo de entrenamiento y estuvo dialogando con Fernando Hierro. La de hoy ha sido la primera sesión para preparar el encuentro ante Irán, que se jugará el miércoles en Kazan.